En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Dejé sentidas vidas las que andando por ahí aprendí Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí Noche de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Que retumbaba por medio de aquel quebrachal Se pierde ahí a la distancia y hoy solo me da por recordar Doradas vainas de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Amorcito que se queda para otra mejor ocasión También le dejé mi caja santuario de mi corazón Para que entornen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión Tengo una espina en el pecho y es dura como precardón Dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón Pueda que tal vez encontre la herida de mi antigua pasión En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Doradas vainas de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar